¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7. Tengo menos voz, chicos, que vamos. Iba a decir una barbaridad, mejor no la digo. Tengo muy poca voz, gente. O sea, estoy en la mierda, estoy malito. Pero, oye, de viaje, malito, tal. No se abandonen ningún día, ¿eh? Aquí por mi gente siempre. En el pechito por mis chavales, ¿eh? Aquí seguimos. Es que a mí no me paran. Bueno, no sé que me ingresan. Si me ingresan ya es difícil hacer directo, ¿eh? Lo hago con la enfermera al lado. Me sube a la polla. Le hago decir a ella a las 7. Si yo no tengo la voz. Me la suda. Menos voz, tíos. Tengo la voz en la mierda. Ahora que he gritado peor todavía, ¿eh? Es lo que tiene la gripe, chicos. Ya me curaré. En fin. Hoy día de objetivos en la mierda. Y de pitos también en la mierda. Con lo cual, vamos a tienda y a ver las nuevas mejoritas. Las mejoritas que nos intentan meter hoy. Vamos. Dale, el fundamento ya estaba. Este es Caquita, Caquita, Caquita. Vale. A ver si el de provisiones tiene ya sentido. A ver qué nos meten de mejoras. Por favor, ya. Player Picks. Player Picks. Sí, por favor. Pedrito. Y Rabiot. Ha metido dos. Dime qué es... Pedrito cinco y cinco de una plantilla solo. Está en su prime, Pedrito en su prime. Y encima es un regalito, Pedrito. Esa cala, Pedrito. Pedrito obligatorio, gente. Pedrito obligatorio. Sí que es verdad que le falta tiro, pero tiene muy buena agilidad. Ritmo, pase. Pedrito y me gustaba mucho en su prime. Me gustaba mucho. Y luego Rabiot, que es el meta. Rabiot tiene varias cartas muy buenas. Y va bastante bien Rabiot. Además, muy buena química por ser Serie A, Juve, Francia. Y este ya pues tiene más agilidad, más ritmo. Muy buen pase. Buena defensa. 91 de robos. Y cinco de pierna mala. Tremendo infra, Pedrito, ¿eh? Que nos da un mundial y todo, Pedrito. Bueno, nos da un mundial. Jugó en el mundial. Mundial lo da Villa y lo da Iniesta. Y Casillas. Pero bueno. Pero bueno. Tremendo infra, Pedrito. Pedrito, Pedrito sí que me lo va a hacer. Rabiot no creo, porque ya nos tocó ayer Marchisio. Me hice Kanté. Me hice a Gattuso. Rabiot no me entra. Pero oye. Rabiot, si os entran en el equipo, para mí sí que merece la pena. Por cierto, no he visto lo que pedían. Soy tonto. ¿Qué pedían por Rabiot, macho? Que sois gilipollas. 8-3 y 8-6. Bueno, tampoco es tan caro. Sí. Yo, si os entran en el equipo, yo me lo haría. Tenemos otra mejora, como siempre, de inicio de sesión. Uy, imagino que nos dan calidad para abrir ya. Así que siempre que sea calidad, se agradece. Bueno, Martial, porque confío en que gane en la Champions. O sea, sí. Claro, chile, sí. Está en Europa League y va a ganar la Champions. Grande, chile. 5-85. Cuidado que va subiendo la cosa, eh. La Europa League quería decir, sí, sí. Eh, 5-85, va subiendo la cosa y solo una plantilla. Bueno, van a pedir mucho. Van a pedir 80 y se van a quedar aquí, lo veréis. Cómo lo sabía. Esto es una estafa. Gente, no lo hagáis. No lo hagáis. Yo lo voy a hacer y vais a ver que no merece la pena. ¿Sabéis lo que hay que meter en una plantilla de 86? Pero están locos los DEA. Me gusta un 5-85, pero no se piden esto, tíos. Mira, para que te salga rentable una 5-85, gente. Tienes que meter 2 de 87, 3 de 86 y el resto todos de 85. No lo vas a rentar en la vida. No lo vas a rentar en la vida esto, eh. Pero ni de coña. No lo rentas. Pero bueno, lo haremos, obviamente. No, Marquesino, no. ¿Dónde estaba? ¿Se me ha perdido o qué? Ah, vale. Está guardado ya en favoritos. ¿Me dieron más ficha? Mejora de... Ah, vale. ¿Han vuelto a meter el Electro Premium otra vez? ¿O es que no lo habían quitado? Bueno, igual no lo habían quitado, eh. Porque pone 3-10. O bueno, sí. 3-10 es lo que le quedará de vento. Pedri. No, triple más 80. No es player pick esta vez. Y otra ficha, FUT22. Nos quedan 4 fichas, gente. A ver dónde acaban saliendo las 4 fichas restantes, eh. Quedan 4 fichas gratis. ¿Qué nos dan aquí? Top Electro. Quedan 4 fichas restantes. Creo que queda otra de SVC, que será FUT23. Y luego las otras que saldrá. Otra vez Marquesinas con 2 y otros objetivos. Puede ser. En lo demás, Nanai. Ah, bueno. La de FUTDRAFT, que se vuelve a poder hacer una al día. Y bueno, vamos a ver qué nos dan ahora con el mejora diaria. Y nos hacemos un 5 más 85. Hombre, depende de lo que piden las mejoras, también nos haremos las 7 de la suerte, ¿no? Pero sí, renta más Pedrito, eh. Nos dan un 5 más 84. 5 más 84 nos dan hoy. En la mejora diaria. Este era el 2 más 81, ¿no? Vale, 84. Me va a tocar hoy a poquinar para el 5 más 85 y me va a salir una mierda, eh. Uf. Esto es medio 80 y... Ah, no, 87. Carlson. Vale, vale. Me sirve. 88, 85, 86. Vale, de lo malo, mira, me sirve, eh. De lo malo me sirve para hacernos la otra. Vale, vale, me sirve para hacernos el 5 más 85. Bueno, vamos allá. Vamos al suicidio, gente. Vamos a la verga. Por cierto. ¿Qué piden en las mejoritas? Que ni los he mirado. ¿Qué piden en el triple más 80? ¿Qué piden? ¡Hala! 10 oro únicos, chaval. 10... Bueno, triple más 80 es porro, eh. Es un pedazo de porro. Esto es mejor en la web app porque si hago esto no tengo todos únicos. Esto es un pedazo de porro increíble. Esto lo hacemos luego en la web app. Bueno, vamos primero a hacernos... La de... La de la muerte, va. Vamos allá. No lo hagáis en casa. Esto es un mierdón increíble, gente. No lo hagáis. Pero bueno, vamos allá. Metemos de 85 un if. Morris. Luego de oro voy a meter... Para no meter 83 voy a meter a Keylor Navas 88. Sule que necesito bastantes más. De 86 también necesito y de 85 bastantes más. Vamos a poner especial. Y vamos a ver si tengo en especiales para meter por aquí. Es que si no me toca food building no me ha rentado. En plan, tiene que tocar algo muy tocho. Vale, Carlson era de 87. Así me dio lo de los 86. Aunque si tengo alguno de 86 lo voy a meter. No, no tengo más. De 85 solo tengo ahí. Va a haber que comprar de 85 van a estar carísimos. Me lo estoy viendo eso, eh. Estoy viendo que van a ser carísimos. Vamos a ver lo que piden. Va a ser una barbaridad el gasto. O sea, esto no lo hagáis por nada del mundo, gente. Por nada del mundo hagáis esto. Qué barbaridad. 10K las de 85, gente. Estamos hablando que tendría que apoquinar 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70K. 70K, gente. Vaya locura. Porque me he quedado sin medias, obviamente. Vaya barbaridad, gente. 70K y eso sí están a 10, eh. Y no han subido más. Mira, han subido más. Han subido más, tíos. Más, eh. Vaya barbaridad, chicos. Nada, eso no lo he por. Giorginho. Vamos a hacerlo, pero se nos va a ir la olla. Y no sé si de 86 necesito otro, eh. Marco Reus. Ah, es que te renta más, gente. Pillarte otro de 86. Mira, mira, mira. El Maele este. ¿Por qué no sale? Para mirar. ¿Por qué no sale Maele, tío? Bueno, os pillo a Dybala. Pero creo que Maele era mucho más barato. A ver, Dybala. Vale 14. En teoría. Si sigue costando 14. Ya no, ¿no? Vale, ya no. Claro, si seguían costando eso. Voy a mirar Mendy, por ejemplo. Espérate que Mendy. 14.500. ¡Ah! 15.500. Vale. Te sale más rentable hacer así y poner 84. Creo que ahora metiendo 84 nos daría, eh. No. Este tiene que ser otra media más alta, quizás. ¿Qué tiene que ser? ¿Este un 85? Ni aún así. Me cago en su verga. Vamos a meter un especial, eh. No quiero comprar más. Vamos a ver si es 86 o es 87. La H iba adelante de lo que ponías. Ah, vale. Lo estaba escribiendo mal el Maele, ok. Tiene que ser 87. Vaya locura. Pero sí, sí. Vamos a meter un 87, yo creo. Tiene que ser un 87 de cojones. Lo voy a comprar también el 87, chicos. Vamos a comprarlo. Vale. Espesina. Tampoco cuesta tanto, eh. Pesina. Especial. Según esto, 19. Más. Vale, 19, 70, 50. Vale, metemos a Pesina. Entonces, ¿ahora es cuando podía ratear? Vale, podía ratear alguno de 85. Vale, esto es lo que podíamos hacer para liberar. Vale. Vale. Tanto no, pero bueno. Al menos algo se puede ratear. Nada, es una barbaridad, eh. Mirad, gente, lo que meto, eh. Metemos una de 88, dos de 87, una de 86 y el resto de 82 y 84. No renta, eh. No renta nada. O sea, es que me tiene que salir ahora una media mínimo 90, eh. Para que me rente. Tenías a Lloris. Ya, pero Lloris no lo metí, gente, porque... Porque lo uso, ¿vale? En plan, Lloris no lo meto porque lo uso. Es mi portero titular por la química, ¿vale? Por eso no meto a Lloris. Vamos allá. No va a rentar ni de puta coña. El hijo es de 86. Como sea todo, 80, 85. Me cago en todo. Vale. Vale. Falleció el fútbol. Falleció el fútbol. Sabíamos que era una estafa. Pero viendo lo que me ha tocado, más estafa aún, eh. Madre mía, como acaba de fallecer el fútbol, chicos. Falleció el fútbol, pero literalmente. Menos mal que os habéis avisado para que no hicierais ninguna, eh. No las hagáis. No las hagáis. Falleció el fútbol. 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 Gracias.